El ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi pidió a senadores revisar su condena por fraude fiscal y echar atrás la votación en la Cámara Alta del Parlamento por el caso Mediaset. Berlusconi negó las acusaciones y mencionó que es un ciudadano ejemplar y que jamás ha evadido impuestos y siente una gran indignación por el hecho de que esta convicción lo llevó a un terrible juicio contra él como un hombre de negocios, abatiendo su historial como empresario y como hombre de Estado. Mediante una carta expresó a los senadores que su caso traerá vergüenza ante sus hijos, sus votantes y todos los italianos. Según Berlusconi, la existencia de un nuevo testigo tiene que ser suficiente para que se reabra el proceso y sobre todo para que el Senado aplace la votación prevista para esta semana. Por su parte, la respuesta tanto del PD como del Movimiento Cinco Estrellas es que en los próximos días se definirá la situación. Si es despojado en el Senado, Berlusconi perdería la inmunidad de arresto y de ser interceptado por los investigadores en secreto, mientras se enfrenta al menos a otras dos investigaciones criminales. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.